El próximo presidente de Estados Unidos podría comenzar la Tercera Guerra Mundial En las últimas horas, una información se ha compartido y ha generado bastante polémica Y es que muchos creen que el mundo está al borde de la crisis más grande que haya vivido la humanidad Esta sería la Tercera Guerra Mundial Y todo dependería de una sola persona El presidente de Estados Unidos Y es que según expertos, la elección presidencial de Estados Unidos Podría definir no solo el destino de ese país, sino el destino de toda la humanidad Tal vez por esa razón, mucha gente está tan preocupada y muy ansiosa Por un lado está Donald Trump y por otro Kamala Harris Pero ¿por qué aseguran que el próximo presidente podría desatar la Tercera Guerra Mundial? Bueno, actualmente, según especialistas, estamos muy cerca de una gran guerra Una tal vez como nunca antes se había visto Comencemos con el conflicto entre Israel y Palestina Que a la base de Israel tiene conflicto con Líbano Y también Israel ya atacado a Irán Aquí hay que ser claros Israel tiene mucho poder gracias a Estados Unidos Y es que Estados Unidos le da dinero Y todavía le da su respaldo militar Y es que ha dejado ver en el Oriente Medio Que si alguien se atreve a atacar a Israel de manera directa y fuerte No le va a temblar la mano a Estados Unidos para destruirlo Es por eso que Israel puede hacer lo que quiere Por el apoyo de Estados Unidos en todo sentido Pero aquí hay que dejar el punto claro El conflicto en Oriente Medio es cada vez más grande Y en cualquier momento se podría salir de control Pero este no es el único gran conflicto Vayamos con el otro conflicto Que según expertos podría estar a punto de explotar Esa es Estados Unidos con China Y es que podrían entrar en guerra por Taiwán Recordemos que China asegura que Taiwán le pertenece Que es un territorio rebelde Que al final China tomará Taiwán ya sea por las buenas o por las malas Taiwán se ha podido defender gracias al apoyo de Estados Unidos Pero tanto China como Estados Unidos han hecho ejercicios militares Preparándose para una posible gran guerra por Taiwán Y este conflicto solo le falta muy poco para que explote Y ahora vayamos con el que actualmente ya existe Y cada vez se vuelve más brutal Este es Ucrania contra Rusia Si Ucrania ha podido hacerle frente a Rusia Es por el apoyo de la OTAN Es decir, la alianza militar conformada por Estados Unidos Y las potencias europeas Estados Unidos sobre todo le da a Ucrania mucho dinero Pero muchísimo y muchas armas para poder defenderse Pero actualmente la situación ya escala a otro nivel Porque Estados Unidos ya ha confirmado que Corea del Norte Está respaldando a Rusia y mandaría a miles de soldados para atacar a Ucrania Es así que aquí el conflicto podría escalar un nivel mucho más grande Porque hay que ser claros Rusia ya ha amenazado con ocupar armas nucleares Es en todo este contexto que según expertos El presidente de Estados Unidos Ya sea Donald Trump o Kamala Harris Podría tener en este momento el destino de toda la humanidad Y dependiendo lo que haga puede cambiarlo todo Esto sin decir todos los cambios que se podrían hacer en América Por el nuevo presidente Incluso para que te des una idea Se ha dicho que Estados Unidos podría cerrar completamente la frontera con México Es por eso que las elecciones de Estados Unidos son tan importantes Ya que podrían cambiarlo todo Ahora yo te pregunto ¿Quién crees que va a ganar? ¿Y cuál crees que sea el futuro del mundo a partir de ahora? ¿Qué pasará con cada uno de los conflictos? ¿Y crees que es posible que explote una tercera guerra mundial? ¿Y si esto pasara? ¿Qué pasaría con nosotros? Déjamelo todo en los comentarios Quiero leerte Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye